El método Serena ha sido algo que ha llenado mi vida para poder yo cuidar a mi mamá y al final creo que también en algún punto también servirá para cuando yo llegue a tener alguna edad, independientemente tenga uno o no una enfermedad, el método ayuda muchísimo a entender muchas situaciones de nuestros adultos mayores. Pues realmente estoy muy contenta. A veces lo que cuesta trabajo es cuando la familia, no sabe uno cómo integrar a la familia. Aunque seamos poquitos, a veces cada quien tiene su forma de pensar, su forma de ser y cuesta mucho trabajo. Más sin encambio, con amor y paciencia se logra, pero como también Camila nos lo planteó en alguno de los temas, la paciencia hay que practicarla. Algunos tendrán esa virtud de tener paciencia, pero la paciencia la podemos aprender a tener. Entonces, créanme que a veces por muy, muy difícil que sientan la situación con su familiar, siempre hay esa luz, esa luz en el camino y no se den por vencidos, no se den por vencidos. Y algo que también es muy importante, déjense ayudar, permita hacer esos enlaces de amor y de comunicación. A veces nos cerramos, nos cerramos y no pedimos ayuda. Y créanme que la ayuda funciona bastante bien porque muchas veces amigos, conocidos, familiares, incluso a lo mejor algún vecino tiene la solución para nosotros, pero como nosotros no nos damos esa oportunidad, pues no la conocemos. Entonces, créanme que sí vale la pena dejarnos apoyar. Entonces, dénse esa oportunidad también. No es fácil. El camino que yo he recorrido no ha sido de un día para otro, definitivamente no es de que es mágico y pues ya ahorita ya lo viví, ya rápido se hizo todo. No, han sido meses y meses y meses y meses de trabajo para poder ir alcanzando poco a poco los objetivos. Algunos se logran, algunos no se logran, pero hay que buscar siempre la forma de poder conseguirlos dentro de las posibilidades, no frustrarnos y buscar otras soluciones y también ayudar a nuestro familiar. Porque en el caso de mamá se ha vuelto también muy independiente. De verdad que ahora ella camina solita, así que hay que estar cuidándola porque pierde un poquito el equilibrio, pero ya no es como antes, ¿no? Que teníamos que nosotros llevarla al sanitario, regresarla, ¿no? Y nada más la estamos echando ojito. Claro, claro, no la dejamos, ¿no? Porque estamos atrás de ella, pero ya ella hace toda esa actividad, ella ya está comiendo, bueno, ya está comiendo sola, ya come, no comía, no, no acabaría de platicarles todos, todos los cambios que hemos logrado y que nos ha ayudado, ¿no? Hay veces nos hacen preguntas, en el caso de mi mamá, este, que no entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué me lo dice? Pero cuando empieza uno a investigar cuál es el trasfondo de la situación, se da uno cuenta cuál es la necesidad real de nuestro familiar. Y el estar con todas estas herramientas nos abre ese panorama. Entonces, son experiencias que yo les puedo compartir. Les digo, mi mami ha cambiado mucho. Si tienen la oportunidad de poder adquirir el método, de verdad que no, no se van a arrepentir. De verdad que fue una gran bendición. Sí, a veces hay que sacrificar algunas cosas, pero realmente vale la pena. Ahora sí que es, pues es un costo muy poquito para todo el beneficio que nos da.